Ha sido a media mañana. Un equipo de buceadores de la Guardia Civil ha localizado el cuerpo del soldado de la Unidad Militar de Emergencias Héctor Luelmo, de 23 años, en el pantano de Entrepeñas. Héctor Luelmo desapareció ayer cuando realizaba prácticas de buceo en el embalse. Le acompañaban otros tres soldados. Ellos sí subieron a la superficie. Héctor Luelmo no, como explica el capitán José Miguel Crochano. A unos 35-36 metros hubo un incidente. De los cuatro compañeros, tres salieron rápidamente con algún pequeño problema leve de salud por la subida rápida. Héctor Luelmo comenzó el lunes junto a compañeros de cinco batallones de la Unidad Militar de Emergencias unas prácticas de buceo para unificar procedimientos operativos. En su búsqueda han participado 28 buceadores del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil y de la UME. Y también un robot que ha rastreado el fondo del pantano. Ahora, una vez localizado su cuerpo, se iniciarán las labores para sacarlo del embalse.